Ya, a ver, en este caso, mira, ve, se tiene un lado AD que vale 5 y un lado CD que vale 1, pero recuerda que en el trapezoide simétrico tienes dos pares de lados que tienen la misma medida, pero ojo, un trapezoide no tiene lados opuestos paralelos por si acaso, entonces más o menos un trapezoide a la cual se estaría enfocando acá, estaríamos trabajando así, ve, estaríamos trabajando así, estaríamos trabajando así, y así, ¿no? ¿No? Ya, pues, evidentemente, pues, para que sea simétrico es que cuando yo trace un segmento de vértice a vértice, lo que está arriba sea igual a lo que está abajo, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces, dándole sentido, pues, justamente este ángulo, este debería valer D, ¿no? Entonces, este es A, este es B y este es C, ¿no? Por lo tanto, tú vales 5, tú vales 1, pero como te dije, el trapezoide simétrico es cuando tú trazas un segmento de vértice a vértice y la parte de arriba es igual a la parte de abajo, o sea, tú vales 5 y tú vales 1, pero claramente se ve, pues, que el ángulo obtuso es este, ¿no? Entonces, a este de acá le voy a poner 127, ¿no? Ahora, recuerda que como lo de arriba es igual a lo de abajo, fíjate bien que me piden B, A, D. Si lo de arriba con lo de abajo son iguales, entonces este ángulo es igual a este ángulo, por si acaso, por si acaso, para que lo tengas en cuenta, para que no me diga, profe, no es así. Yo te digo, ahí está. Uy, entonces, a ver, profesor, ¿qué podemos hacer por acá? Ya, pues, mira, ve, prolonga, 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 y de acá trazas una perpendicular, pues. Si tú trazas una perpendicular, evidentemente acá completas los 180, que sería 53, ¿no? Y este de acá, ¿cuánto debería valer? 37, ¿verdad? Ya, pues, si tengo un cateto, perdón, una hipotenusa de 5 en un triángulo notable, 37, 53, se supone que este segmento, ¿cuánto vale? Vale 4, ¿no? Y este segmento, ¿cuánto vale? Vale 3, ¿sí o no? Pero mira, ve, si yo me fijo en este triángulo rectángulo, yo tengo un cateto de 4 y un cateto de 4, significa que este de acá, ¿cuánto vale? 45, ¿sí o no? ¿Listo? Pero, profesor, si tengo 37 y tengo 45, este de acá, ¿cuánto vale? Vale 8, ¿sí o no? Y si tengo 8, este también tiene que valer 8, pues. Ya, pues, básicamente me piden BAD, y BAD, ¿cuánto vale? 16, ¿no? Entonces, la respuesta viene a ser E.